Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. La Gruta del Duende tiene para ti recorridos guiados dentro y fuera de la gruta. Y si te apasiona el deporte extremo, contamos con rappel, 100% confiable y seguro. Conoce nuestros laberintos, sendero con vegetación. Y en temporada, árboles de naranja. Para un descanso confortable, zona de campi, zona de fogata. Pasa una tarde familiar, asador a tu disposición. La Gruta del Duende te invita, conocerás y estarás atravesando este paradisiaco lugar de la Gruta del Duende. Haz tu reservación para tu recorrido o área de campi. Primero que nada, quiero agradecerles al comité de obra, esta obra aquí en Chilliapan, de unos andadores. El presidente es el señor Constantino Hernández Lome. Secretaria de la señora Guillermina Félix Ramos. La tesorera es Lorena Herrera Mora. Vocal de control y vigilancia Rubén Herrera Mora. Y el primer vocal es Ascensión Vázquez Salazar. El hecho de estar aquí es para venir como ayuntamiento, servidor, compañeros, servidores, servidoras, presidenta del DIF, secretaria general, la dirección de obras. Venir a hacerles entrega al comité de esta obra. Pues desafortunadamente por la contingencia no se había podido entregar esta obra a la comunidad, al barrio. Pues el día de hoy el ayuntamiento hace entrega de estos andadores que este barrio de Tetzalán había pedido. Había pedido desafortunadamente las condiciones en las cuales se encontraba este camino no eran las óptimas. Por estos lugares, ustedes ya lo vieron, es un poquito accidentado. Por aquí transitan personas de la tercera edad. Por aquí caminan niños, por aquí caminan niñas. Entonces para esta administración municipal era muy importante en la construcción de estos andadores. Para lo cual quiero comentarles, fue una inversión de 631 mil pesos. Sí, es la construcción de andador Juan Escutia, Herculano Palacios y El Mirador. Entonces es esta parte, sí, esta parte, son esos escalones. Y creo que por... ¿La parte de qué lado? Por el otro lado también. Ahorita haremos el recorrido. Pues también veremos lo que se realizó. Y fue para requererme agradecimiento por haber tenido la idea de primero visitar nuestro barrio, ver lo que necesitábamos, pues ya tomar la decisión de que se trabajara sobre los andadores. Así como ya dijo Rubén, son muy necesarios. También otra cosa que nos parece loable, y también de agradecer y de reconocer de su ayuntamiento, bueno, de todos los que lo integran, es que muchas veces los políticos a veces quieren que se vea mucha gente para hacer una inauguración de alguna obra. Y también creo que también hay que felicitarse, porque ahora estamos muy poquitos. Y también eso es, es agradecerse, que bueno, cuidan a la ciudadanía. Eso es loable. Pero nada más felicitarlo a usted que encabeza el municipio, pero igual a toda la gente, a su cuerpo de obras, conocidores, a todos los que participan y a todos los que trabajaron para desarrollar esta obra. Entonces el compromiso con ustedes, al igual que con otros barrios de aquí de Coetzala, ya hemos venido trabajando y lo seguiremos haciendo. Hace rato mencioné que vamos a comenzar la rehabilitación de un tramo de la calle Zaragoza, en la cual desafortunadamente ha habido incidentes, en la cual ha habido pérdida de vidas. Entonces ya se hizo un recorrido. Quiero comentarles que se va a rehabilitar de donde comienza la calle Carranza, hasta lo que es la Escuela Secundaria Federal Alejandrina Rubio. Es una calle importantísima de aquí, del centro de la población, pero así como es importante también, es una vialidad que está en mal estado. Es una vialidad que por lo mismo, que está en mal estado, nos ha dado situaciones de accidentes, ha habido incidentes ahí. Entonces lo que queremos con ello es que tengan una mejor vialidad, pues no solo los que viven en esa parte, sino todas las personas que tenemos la necesidad de transitar por esas calles. Pues bien, muchas felicidades a ustedes, comité, hagan extensivo a toda la población el trabajo del ayuntamiento. Agradecerles, como lo dije hace rato, la confianza que han tenido con la administración municipal. Y lo único que les pedimos nosotros, como presidencia, es en esta contingencia, por favor, que se cuiden ustedes, cuiden a los suyos, pedirles que acaten todas las medidas preventivas que ha marcado el gobierno federal, el gobierno central, el gobierno municipal, y con ello nos ayudan a nosotros. Con eso nos ayudan, es lo único que les pedimos, que se cuiden, que acaten todas las medidas preventivas, y nosotros, pues, con ello estaremos, que nos facilita más el trabajo que venimos haciendo. Encontramos aquí en la privada Las Flores, en el barrio de Tirolaco. Al día de hoy haremos entrega de esta calle al comité de obra. Está integrado por las siguientes personas. Al señor presidente, el señor Leóncio Luz Tejero, al señor Florentino Baez Aparicio, a la señora Ema de Sion Orozco, al señor Amadeo Morales Morales, a la señora Rosa Hernández Vázquez, y a la señora Auxilio Baez Aparicio. Al día de hoy, pues, nos encontramos aquí en la cabecera municipal, haciendo la entrega de esta obra. Ya platicábamos con el comité que solamente lo haríamos a los integrantes de este mismo por y cuidando todas las medidas preventivas que nos ha marcado el gobierno federal, el gobierno estatal, y asimismo el gobierno municipal, de no concentrar a un mayor número de personas. Pero para nosotros, como ayuntamiento, era muy importante que se entregara esta obra, para lo cual voy a dar a nuestro servidor de obras el uso de la palabra para que nos haga favor de darnos la descripción de esta obra tan importante para estas familias de esta calle privada. Buenas tardes a todos, al comité de obra del barrio de Las Flores. Pues, a nombre de este ayuntamiento, encabezado por el licenciado Gerson Calixto, nombre de la localidad, pues, es la ciudad de Coetzala. Nombre de la obra, construcción de pavimento hidráulico en privada Las Flores. Monto ejecutado, 979.090 pesos. Las especificaciones técnicas de esta obra. Se realizó un pavimento de concreto hidráulico de 102.15 metros, con un ancho promedio de 5.60 metros, dando un total de 572.04 metros cuadrados de pavimentación. Dicho pavimento cuenta con guarnición en ambos lados, dando un total de 204.30 metros de guarnición. Dichas guarniciones se pintaron de color amarillo, tipo tráfico. La estructura del pavimento en las siguientes. También cuenta con dos muros de contención en los cadenamientos, así como la construcción de 10 tomas domiciliarias de drenaje público y 10 tomas domiciliarias de agua potable, teniendo una longitud de colector de drenaje y red municipal de 57.60 metros. Estas son las especificaciones técnicas con las que cuenta esta obra, que es fundamental y sé que va a ser de mucho uso para este barrio que es Pinolaco. Muchas gracias. A la una, a las dos, a las tres. Muchas felicidades. También se suman los trabajos de seguridad pública del municipio de Coetxalan. Hace rato también tuve la oportunidad de platicar con el subteniente Abarca, que es de la SEDENA, de la Secretaría de Defensa Nacional, que también continúan ellos aquí en Coetxalan. Entonces tenemos el destacamento de la Secretaría de Defensa Nacional de la 25 Zona Militar. Tenemos aquí en Coetxalan ya en próximos días lo que es el destacamento de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y también destacar aquí mi reconocimiento y agradecimiento al señor Secretario de Seguridad Pública, porque siempre hemos contado con la Policía Estatal Turística. Entonces con ello reafirmamos el trabajo del Ayuntamiento de Coetxalan en materia de seguridad pública. Se anunció que el día 22 de junio se comenzará gradualmente la reactivación de establecimientos de giros comerciales aquí en el municipio de Coetxalan, en la cual fuimos muy puntuales en el caso de este municipio, de que es turístico, de que todavía no se va a reactivar lo que es el turismo aquí en Coetxalan. Todas las actividades turísticas todavía no se reactivan. Lo que comenzamos es con los giros comerciales aquí en nuestro municipio, para lo cual el día de ayer se formó un comité de vigilancia, en la cual este comité estará como principal actividad, es establecer comunicación con los diferentes sectores, los diferentes giros, que tendrán reuniones en la próxima semana, para dar a conocer las medidas preventivas que ya están establecidas, pero sí tener cada uno en cada uno de estos establecimientos, vigilar que se cuenten con esas medidas preventivas, y también este comité estará a cargo de la vigilancia, de que se lleven a cabo todas estas medidas en bien de todos los usuarios, de todos los clientes de estos establecimientos. Así es, mira, tiene que ser gradual. Nosotros iremos midiendo, cada ocho días estaremos dando a conocer a la población, la situación que guarda la contingencia aquí en nuestro municipio. Si nosotros vemos que es favorable, que las condiciones son en beneficio de la salud de la gente, iremos haciéndolo gradualmente, poco a poco. Y también aquí tomando en consideración, algo muy importante, toda la información que tengamos, todas las indicaciones que tengamos por parte del gobierno federal, y por parte del gobierno estatal, atendiendo siempre las indicaciones que ellos nos den, y también nosotros mismos como ayuntamiento, ponderando las condiciones de Cuechalán, que es muy distinta a otros municipios de esta región de Puebla. Entonces, pues estamos ya a ocho días de que empecemos la reactivación de negocios aquí en nuestro municipio. Lo que les decía, yo pedí y sigo pidiendo a la población de aquí de Cuechalán que nos ayude, cuidándonos, acatando las medidas preventivas, y si lo hacemos, créanme que poco a poco iremos saliendo, iremos regresando a la normalidad, pero siempre va a ser con el apoyo de toda la población. Si en dado caso llegásemos a ver que hay un brote aquí, pues tendremos que regresar otra vez al confinamiento aquí en nuestro municipio, aquí en Cuechalán. Todo lo que hacemos siempre es cuidando la salud de cada uno de los cuechaltecos y de las cuechaltecas. Posteriormente, ahí mismo, en ese evento, en esa conferencia de prensa, se hizo la presentación de los tres elementos caninos que se integran a la Secretaría de Seguridad Pública. Con la finalidad de la adquisición de estos perros, de estos elementos caninos, es la detección de drogas aquí en nuestro municipio. Entonces, por primera vez, eso es algo que debo destacar, por primera vez aquí en el municipio de Cuechalán, se tendrá ese tipo de personal dentro del área de seguridad pública. Posiblemente nos trasladamos al barrio de Chiliapan, en la parte alta de la cabecera municipal, donde entregamos una obra que consta en unos andadores para esta población, para este barrio. Y estamos terminando aquí en el barrio de Pinolaco, en la privada Las Flores. Estamos entregando esta obra a estas personas, a estas familias que tanto habían pedido y el día de hoy entregamos estas obras. Así es, ¿no? Pues el terreno de Cuechalán es muy accidentado. El terreno de Cuechalán es muy accidentado. Donde estuvimos, primero, en el barrio de Chiliapan, pues es un lugar complicado y todavía era más complicado en las condiciones que estaba. Entonces, el día de hoy entregamos esos andadores para la gente de esta parte de la cabecera municipal. Déjenme decirles que ahí transita gente que viene del barrio de Cuapech, que viene al centro de Cuechalán. Entonces, por eso era importantísimo la construcción de esos andadores. Y pues esta calle, de privada Las Flores, que aquí beneficia a gente de la parte baja de aquí de Cuechalán. Entonces, esta administración municipal está atendiendo no solo al centro, al centro de la población, sino que también a sus barrios y a todas las comunidades. Pues bien, pues muchas gracias a todos. Sí, que tengan muy buena tarde. Y también, pues a todos ustedes, por último, expresarles mi felicitación, mi reconocimiento. Hace unos días fue el Día de la Libertad de Expresión. Sí, siempre mi reconocimiento a ustedes, porque siempre han sido muy objetivos con toda la información que se ha manejado aquí en Cuechalán. Déjenme decirles que en ningún momento jamás hemos tratado de coaccionar o de pedir que la información no sea la real de aquí de nuestro municipio. Nosotros como ayuntamiento hemos trabajado, hemos trabajado para dar resultados aquí a nuestra población. Y lo único que queremos de ustedes es que se difunda todo el trabajo que hacemos aquí en Cuechalán y nada más. Muchas felicidades a todos ustedes. ¡Gracias! Sopuelic, que significa dulce y sabroso, derivado de la panela. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.